para divertirse un rato fin ven que bueno mano que bonita casa tengo la neta para un primer día mejor que la de Samo sin pedos lo del pendejo si que me paso una vez con una chica en el desafío no me acuerdo a quien fui, le dije pendeja y me dijeron que era feisimo como lo digo eso si obvio, obvio, y porque vienes y me lo dices a mi aqui mojón pero porque me dijeron que entre amigos el pendejo se suele decir bien si, no, 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 pero no, pendejo en muy rara ocasión en muy rara ocasión el pendejo, podemos ser amigos pero tampoco quiero que me digas pendejo, pendejo ah vale pendejo wey sin que a tu madre pícate el hoyo mira la casa de rivers toda horrible men se le va a caer el pinche techo wey si ya se fue, aqui sigue no mames como eres mamone rocio ven ven siguen siguen voy a poner aqui mi puerta machine en la montaña hay muchisima piedra dale dale, no tomo, no tomo, no tomo no tomo, no tomo, no tomo, no tomo, quédate ay chico corre, 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 corre aqui tengo un chingo de metal tambien ahora no mas necesito tantita madera banda paciencia dispensenme necesito tantita madera te cambio madera por piedra si o que? no, no, para que? para que? para que? oye bro como que para que? esperame que ya, esperame que ya llego un naked naked no, 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 no tengo un regalo para ti es el painkiller, es el painkiller muerto, muerto, muerto bueno, bueno que paso? tengo un regalo para ti ven me lio todavia con la boca de las chicas a ver, habla rocío a ver hola mira, mira, mira vale a ver, river mira lo que te consegui vale y... y... y esto para que es, men? teléfono, wey pa' llamarte y a quien le puedo marcar, ok? disculpa a mi me puedes marcar y a los que tengan teléfono tambien a ver, tienes teléfono, men? no, esperate, esperate no, ven, ven es el unico que tengo pero que voy a fabricar otro fabrica otro para poder marcarte, men los mato, los mato, los mato te prometo que te vengo, eh, ni pedo a ver, espera, espera di algo algo ay, ay mira, escucha, escucha algo ya me voy a ir a lutear mejor no mames, soy yo, wey ven, 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 ven ya lo voy a matar sí, eres tú, wey regálame ese, regálame ese regálame ese ah, no, tranquila, Rocío, tranquila y luego por qué te metiste acá, ¿qué? y puedes grabar lo que quieras pero, ¿cómo lo usas? ¿te parece? con click sexo grabas lo que quieras hola, hola y luego y con click derecho lo reproduces el alto igual sabe algo sexo 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 ah, siempre la mariana anda ahí la andan sobornando sexo capa, si les dio el código y les dijo que sí, sí, denme algo y se meten a robar está buenísimo, wey ¿cómo lo sacas, men? no mames también anda un arma y todo es un DLC pero, ¿cómo lo saca, pendejo? yo sé que es un DLC pero, ¿cómo lo sacas? ¿dónde lo sacas, men? ah, pues lo fabricas ah, lo voy a estudiar ¿me lo regalas entonces? junto con el teléfono ya que estás robable claro, claro yo te lo regalo grande, grande como se... Pain Caliber valiosa ¿cómo te llamas? voy a traer otro teléfono y nos comunicamos Pain Caliber ok, Pain Caliber gracias Pain con permiso con permiso diviértete con eso y extorsiona a personas con eso ok, ok gracias, gracias y muéstraselo al mundo gracias, gracias, gracias gracias, mi amor eh, de nada amorcito ¿qué más quieres para beber? ¿una cervecita? ¿una chela? no, 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 ayuda, ayuda ah, Mariana tú ven, tú ven, tú ven ayuda oye, Aldo, ¿podemos hablar? sí Aldo en el techo en el techo bajo y lleno de piedra oh ¿cómo subo? ¿dónde estás Osvaldo? no, ven acá a mi otra casa, güey a la que está al lado ¿la de Nubia? eh, eh, sí, es mía también, ven a ver permíteme me quedan solamente dos flechas para matar a este lo voy a hacer en mierda no, Neto, ya no está uy Aldo, ¿dónde estás? Aldo ¿puedo pasar? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ven, ven, ven sí, adelante, adelante ¿qué te parece mi casa? ¿te gusta? oye, Aldo eh, ah, gracias por invitarme al equipo ¿qué pasó, bro? escúchame hijo de tu pinche madre tengo una grabación en donde estás amenazando a alguien y no se puede hacer eso contra las reglas o me da cinco mil de piedra o le muestro al mundo no, 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 no ayuda, ayuda ¡3, 2, 1! ah, Mariana Siempre he de la misma mierda contigo Siempre he de la misma mierda contigo Perdí todos mis niveles ¿Qué pasó, güey? Se llevó la grabación Se la llevó el hijo de su perra madre, güey ¿Cómo conseguiste esto, cabrón? Dámelo ¿Cómo conseguiste? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo conseguiste esta mierda, cabrón? ¿Cómo conseguiste esto, güey? ¿Te acuerdas de Calamardo cuando... ¿Ese escucha todo el chisme? ¿Te acuerdas de Calamardo cuando... ¿Te acuerdas de Calamardo, men? Cuando tenía un chingo de relojes Güey, esto está adulterado, güey ¿Por qué se están matando en mi casa? Dámelo ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? No, pero lo aprendo y te lo doy Lo aprendo y te doy uno ¡Ey! 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 Calma, calma Lo aprendo y te doy uno Dámelo, dámelo Esto está adulterado Escucha Esto está adulterado Escucha ¡Ah, Mariana! ¿Es adulterado? ¿Esa no es mi voz? Eres un pendejo ¿Esa no es mi voz? Es como la de TV Turner, güey ¿Y así como está ese, güey? Es una emoción Según me grabaron amenazando a alguien ¡Ah, cheese! Tengo otros siete, güey Eso yo lo compré ¿Cómo puedo sacar uno? No, 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 ayúdenme ¿Cómo sí? ¡Sí, pendejo! Dámelo Dámelo, culero Con permiso Ábreme No, mames Nos encerró un nubia, güey Caemos en su trampa No, no, no Podemos salir por aquí, ¿no? ¿Qué? ¡No vemos! Aquí está la puerta Soy libre, mierdas Oye, el hidro cayó aquí, chiquito Mira ¡Eh! ¡Te ves un creeper! El hidro cayó aquí, men Hace ciento setenta Mira, ciento setenta Míralo ¿Dónde? ¡Oh, sí, 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 sí! Mariana, mira Tengo el otro teléfono A ver, ¿cómo te marco? Arregame A ver, mira, mira, mira Métete A contactos Y escribes este número que te voy a dar Sesenta y ocho Sesenta y ocho Ochenta y uno Sesenta y ocho Sesenta y ocho Veinticuatro Treinta y siete Y me llamas ¡Órale, órale! ¡Hola, hola, güey! ¿Cómo estás? ¿Hola? ¡Eh! ¡Hola, pey! ¿Dónde estás, güey? ¡Hola, bro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Mora, mora! Estoy en la casa de novia Y estoy consultando unos papeles Y pagando los impuestos ¿Y tú? ¡Te estoy marcando al viper Y no contestas, carnal! ¡Salte! ¡Tu casa está rodeada! ¡Hermano, cayó la ley! ¡Hermano, cayó la ley! Ya, cancela la llamada Con este culero Oye, qué bueno está ese Oye, está padre ese Oye, Mariana Si los molesta Nos dicen, eh Creo que he estado por aquí Mucho tiempo, ¿no? No, no Se convirtió ya en mi amigo De tanto que molesta No te apures ¡Devuélvelo! De tanto que molesta Ya son amigos Sí, sí, sí Ya somos amigos No se preocupen ¿Algún secreto Que tengan que decir? Ah, bueno, bueno Algo que tengamos que decir Olvídelo, olvídelo Sus pendejadas Mejor no grabo nada Oye, no Regrésenlo ¿Por qué le dieron cárcel? Regrésenlo Regrésenlo Es bueno No merece cárcel Regrésenlo Oye Pinches mierdas Él solo me vino A traer tecnología A mi vida Oye, pero Tengo otro Contacto aquí ¿Quién será? Voy a aprender esto ¿Cuánto costará? No, yo no quiero esto Mierda No puedo crear este ¿De dónde coño Lo sacó? Solamente Él sabía Esas cosas Solamente Él sabía Esas cosas Y lo perdí ¿De dónde coño Lo habrá sacado, men? Es hacker Ah, ¿le podré marcar? Ah, es el mismo Entonces es él No mames Lo mataron, güey Lo mataron No Valió madre Necesitaré descargar El DLC Para poder entrar A este pedo Para poder tenerlos Para poder craftearlos Y así Lo bañaron A la chingada ¿Alguien sabe? ¿Pero dónde se compra? ¿Ítems store? ¿Rus plus? ¿Ítems shop? Tengo que comprarlo Pero no sé Desde dónde Bueno, ya después veo Ya después veo No se apuren Pero este está bueno Este está Dígame, dígame Un tip Porque se me hace Que todavía se me ha dicho Si pones Diagonal dance Espacio 1, 2 o 3 Te pones a bailar ¿Cómo? ¿A qué le pico, men? Mira, mira, mira Mira, mira Ok, pero ¿a qué le pico? ¿A qué le pico, men? ¿A qué le pico? ¿A qué le pico? Enter Diagonal dance Espacio 1, 2 o 3 El que quieras ¿Y cómo dejo de bailar, men? Ah, ya, ya dejé de bailar Oye, una pregunta ¿Cómo consigo esto? ¿Necesito fuerzas Tener un DLC? No, no, no Ya salí de la cárcel Pero no me deja craftear ¡Eh! Painkiller Ya llegó mi amigo Ya es mi amigo, eh Fuera de pedo Salí de la cárcel Y no entiendo nada Estoy muy confundido Pasa, ven Pasa, pasa Yo no sé por qué te llevaron A la cárcel Si tú eres bueno En lo que cabe Pasa Sí, sí Dale, dale Mira Hola, buenas Oye, pero ¿cómo produces eso, Payne? ¿Cómo lo produces, men? ¿Cómo lo consigo? Mira, mira, mira Pero te lo puede dar él Mira, ahí está Pero, o sea Es que quiero otro de este Emboscada, emboscada Ay, ay, ay Emboscada, emboscada Emboscada, emboscada Está bueno ese, men Están buenos estas madres Bueno, ya sálguense de mi casa La chingada No me estén así Aquí molestando Gracias, por favor Aquí, aquí Bueno, si algo te llamo Cualquier cosa te llamo Yo también, Paykiller Te estuve marcando Pero tu número no me contestaba, men Ah, pero es que, mira Me tienes que agregar O sea, tienes que agregar No, si sí te tengo en el WhatsApp, men ¿Pero para agregarte? Nada más que me lo marcaba Fuera de servicio A ver Me lo marcaba fuera de servicio Tu pinche número que dio, no Vale, gracias Vale, ya veo, ya Es que tengo muy mala cobertura En Colombia Entonces, por eso Ah, me imagino Me imagino Bueno, pues a tomar por culo Sí, sí, sí Bueno, cuídate, bro Si algo te llamo Grande ¿Dónde estará Aldo? Tengo que mostrarle esto Hasta luego Venga, todos se fueron Bien lejos, men Me dejaron nada más Yo aquí estoy solo Ah, no, aquí están Aquí están todos Aquí están Pero no lo veo Aquí está la Rocío GTA Está bueno, men Está bueno Samu Sal, puerco Gediondo Aquí está Rocío Amistad Amistad ¿Estás aquí metida, amistad? ¿Estás aquí metida, amistad? ¡Eh! ¡Eh! No queremos Biblia No queremos la Biblia Me voy a morir Me voy a morir Dame vendaje, men Me voy a... No tengo vendaje, men Pícate el culo, Samu Me mataste, wey Para que sepas Para que sepas Levántame, men Levántame, por favor No me lutees Me está luteando, loco Me está luteando El puerco del Aldo Yo te estoy luteando Te estoy levantando Gracias, mi amor Gracias Con permiso Ya andas pidiéndole a los... No, no les voy a decir nada, men Le andas pidiendo a los dioses, wey Ya, hey Rúmbenle la chingada No se estén metiendo, culones Nadie podrá tener esto Yo también quiero Dios es Este está perrísimo, wey A ver, ¿qué les tengo que dar Para que me den mil de metal? ¿Qué quieren? Ponte a lutear, Revers Ponte a lutear, culona Ponte a lutear, culona No, es que Nada más quiero hacer mi pinche Es burrito y ya Está muy bueno, mano Está muy bueno Me voy a llevar un poquito de piedra Yo no sabía que me faltaba ahí Métete A bañar Aldo, te apesta el culo Está muy bueno, mano A ver ¿Cómo podré conseguir otro teléfono de estos Para poder otorgarlo aquí al clan Y poder hacer de madre? Yo ya estoy que me muero, wey Yo ya estoy que me muero De una Pero mira, está bien Para haber sido el primer capítulo de Ruz No sé quién le están tirando tanta pinche flecha Pero bueno Creo que para el primer capítulo está bastante bien Tengo un armario Que va a durar durante tres días Entonces no hay problema Si no me conecto en tres días ¿Me hace falta madera? No, madera no me hace falta Tres días está bastante perfecto Me va a dar tiempo suficiente Para poder volver Todo está cerradito Nada más voy a cambiar el code lock Por si acaso Porque ustedes son una mierda de personitas Entonces vamos a cambiar esta madre Sí, porque los quiero Pero Ustedes saben Ustedes se conocen Nada más les voy a decir el primer número Se chingaron Se chingaron Se chingaron Sí, sí Porque los conozco, padre Te conozco, padrino ¿Para qué nos hacemos? Y pues ya Ya, ya, ya Creo yo que ya quedó el El desmadre Creo que ya quedó todo Pues yo también ya me Ya me paso a retirar Bueno, gente Nos vemos Yo también me voy a pasar a retirar Yo también me voy a pasar a retirar Cuídense mucho Cuídense mucho Aldo se la come Aldo se la come Bueno Creo que estuvo bastante Me robaron toda la ropa, mano Porque no tengo ni pinche ropa Qué di onda Pero bueno, no importa Ya después le haré Me voy a dormir aquí Me moriré de hambre Más vale que mi monito Esté bien, bien comido Ahorita voy a ir a comerme Yo algo también Vamos a esperar tantito A que coma algo A la chingada Oye, mucha gente enferma Estuvo ahí platicando Viernes de terror Viernes de terror No se preocupen Yo creo que Voy a ver cuándo A lo mejor y el lunes Hacemos algo de terror Alguna actividad Que podamos hacer algo Este, porque ahorita Me voy a ir a comer Y tal cual Me voy a comer pizza Eh, sí Pizza Pizza Sí Mariana ¿Sigues en directo? Sí, 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 sí Desde las cuatro, mano Ya llevamos cinco horas En directo Me la pasé bien La verdad Yo sé que muchos No están acostumbrados A que esté tanto tiempo Y que mucho menos Que esté Pues en la serie Que esté ahí Haciendo mi desmadre Pero Yo me la No, no, no Se va a cocinar a la verga Ahí está Pero yo me la pasé bien La verdad Yo lo disfruté Yo estuve ahí Eh Haciendo mi desmadre Y pues nada Solamente tengo que esperar A que Eh A que tengo que esperar A que pasen los días Yo mañana voy a ir a un evento Con la patrona Y Que es lo de Eh Lo de su Lo de su graduación Entonces voy a estar ahí un ratillo Entonces nosotros nos estaríamos viendo Hasta el lunes O el domingo Tal vez No sé Depende de cómo nos dé La vida El Aldo llega El martes Creo Aldo viene a Monterrey El martes O lunes Creo que viene Eh No sé No sé cuándo viene Quién sabe si vaya a salir Algo con él Por acá Pero pues bueno El